Doña Henrietta me fascinó, me pareció una mujer muy elegante, una mujer con un pensamiento rápido, de una gran fuerza y ya yo empecé como por donde podría hacer la idea de una apuesta. ¿Cómo íbamos a hacer la vida de esta mujer? Tratándose de que no es una apuesta ni arqueológica ni antropológica, sino que tiene una magia de musical. El espectador a nosotros nos gustaría que lo viera desde esa perspectiva. Mis puestas son bastante eclécticas, yo paso de lo realista a lo mágico o a lo subrealista. Debe existir normalmente un libro de dirección, una especie de bitácora. En el caso mío yo hago una especie de storyboard a mi manera porque yo no soy dibujante para nada. Eso lo que me permite es, si yo tengo dibujados los cuadros y lo que yo pienso que va, me permite una mayor rapidez cuando llego a trabajar con los actores. En Henrietta tengo un equipo de actores que ya tuve antes en otros espectáculos, varios de ellos. Entonces conocen un poco el lenguaje mío como director. Con muchas ganas de trabajar y con un gran talento y que si no fuera así tampoco tendría yo la capacidad de montar a la velocidad que yo lo hago. Eso tiene que ver también con ellos, con la entrega y con el estudio que ellos han hecho previo a empezar a trabajar conmigo. Yo trabajo mucho la dinámica de grupo en todos, es decir, la gente sale no solamente individualmente sino grupalmente, entre comillas, a matar, o sea, a meterle la fuerza. Pero eso lo logras es trabajando con ellos corporalmente porque es la manera de irlos conociendo también. Al ver como la gente se mueve, vos conoces, lees una cantidad de cosas. Yo tengo que tener un asistente muy pilas puestas porque es muy rápido el proceso porque es casi como si estuviera pintando un cuadro y me hace falta aquí eso y me hace falta que se va complementando poco a poco. Como de esa pequeña semilla, ese pequeño encuentro con Henrietta Box hasta cuando ya yo vea que la gente aplaudió y toda la cosa, eso es lo que realmente yo me va a sorprender a mí. Me voy a sentir satisfecho y estamos muy contentos de poder llevar a fin ese proyecto que tiene tanto tiempo de trabajo. O sea, es como ya la llegada a la cúspide de la montaña al tener ya, hacerlo más tangible en una puesta en escena.